En primer lugar explicar que el hecho de que allí algunos estudiantes hayan expuesto algunas cuestiones, algunas polémicas, que de cierto modo nos miramos por dentro, revisamos nuestros conceptos, es para construir mejor el socialismo y no para destruirlo. Y para las cosas que hay que arreglar, las que hay que cambiar o las que hay que revisar, lo haremos dentro de la revolución.